¡Segundo vio que duro tomar un lujo! Viernes a la noche, estamos en vivo, en minutos toca el señor Bayano. Y tenemos las últimas preguntas del verdadero o falso, Laurita Acurra. Quedó pendiente, hablando de Tomatito. ¿Le pones nombres a otras cosas además? No, no, no. ¿A la bicicleta? No, no, no. Seguramente le debes poner, pero no lo querés contar. La pregunta que nos anima a hacer es... ...al miembro viril... ¡No! ¡No! ¡No, no tenés la cabeza a tomar! Pero si los conozco. Los pregunté por la bicicleta y vos... Sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vos tan malpensados? No, no soy malpensados. Al lavar ropa, le ponés su nombre. Ya sé, yo también. No, no. Lo van a dejar a los chicos. Es verdad que el interior de Tomatito, o sea, tu auto, tu ojo chiquitito y color colorado, está tan desordenado que parece el living de Charly García en la época de Say Nomás. ¿Conocido el living de Charly García? Bueno, yo también lo conocí. He tenido un plato con cosas. El día que fui. Bien. Mirá, yo no tengo las cosas que tenía Charly García en el living de su casa. Pero... Sí, está muy desordenado. Muy desordenado. ¿Qué tiene, por ejemplo? De todo. De todo. Voy a tener. En este momento tiene la pelota de mi hijo. Bien. De Marquito. Le mandamos un saludo. Un saludo de Marquito Rossi que por ahí está terminando. Marco Rossi, nombre de corredor de auto tiene. Eh, de... Marco Rossi. Sí, de corredor de moto. Valentino. Por eso Rossi no me dejó ponerle Valentino. Por eso no, hay un corredor de moto. Ok. ¿Qué tenés? ¿Pote de yogur? Me dijeron. Manzana, comida, cáscara de banana. Oh, sí. Todo lo que tengo anotado acá. ¿Vos sabés qué? Jax, mi amado, mi novio me dice, mi amor, estás haciendo compostaje. Sí. Porque él me reta mucho por eso. Y él lo baña. Y en este momento, menos mal que no vine con él porque está totalmente suyo. Huele medio mal, ¿no? No, no, no. Huele maravilloso. Huele a... Huele bien porque no, 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 pero... Digo, lo que es natural es natural. Está muy bien. Bien. ¿Es verdad que tu primer novio, conocido él, ahora vamos a revelar quién es? Mi primer novio. ¿Te llevaba más de 10 años y de esa primera cita se enteró todo Canal 13? No. ¿Por qué? ¿Es verdad? Tu primer novio. ¿Falso? 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 ¿No te llevaba más de... La mitad del canal. No fue mi primer novio. No fue tu primer novio, ¿eh? ¿De quién hablamos? Estamos hablando del bebé Conte Pomi. Conte Pomi. Conte Pomi. Bien, perdóname. Hablé con propiedad ahora, hay uno de ellos que está jugando en el Mundial de Rackney que acaba de iniciar en horas. En horas bajo. En horas fue a Argentina. Bien. ¿Cuántos años te llevaba? 10. 10 años. 10. En un momento 9, pero 10. ¿Por qué se enteró todo el canal? 14 vos. Porque él estaba empezando a trabajar en Canal 13 como becario y trabajaba, ayudaba en el programa policial que tenía el Turcos Derech. Ah, el arranco ahí. Estaba ahí y también hacía algunas cosas para el programa de show de Catalina y ahí él me vino a entrevistar porque había hecho mi primer trabajo, una película con Luis hizo su biela de Espaldate Amor y ahí me vino a entrevistar en la fiesta de cine rodaje. ¿Y se amó a la primera vista? No, no, no. ¿Lo entendiste? Lo entendiste, lo que me viste, porque lo que me viste es que después está entendiendo. No, esa locura fue, fue, fue. Bien. ¿Y qué edad tenía? Acá hay una pregunta que plantea el equipo. No, que edad tenía Laurita. ¿Qué edad tenía Laurita? Menos de 18 años. Yo tenía, sí. ¿Y él tenía más? Yo tenía 10. Yo tenía 10. Sí, él tenía 10. La doctora Amigolini prescribió la causa. Sí, ya está. Prescribió la causa. Prescribió la causa. Vamos a agradecer, vamos a pedir con un fuerte aplauso a Laura, a Laurita. Muchísimas gracias. Te sentiste bien de nada.